¿Cambió algo? Nada. ¿Nada? Nada de nada. El cruce para salir del barrio es tremendo. A la noche ahora tenemos un problema con las picadas. Tenemos la ruta 188. Sí. Las picadas se llama... ¿Hay picadas? Ay, no sabés. Y llamamos a la policía y bueno, dicen que ellos no pueden hacer nada. Pero nosotros aunque sea, queremos que... Porque algo va a pasar cualquier momento. Un accidente, alguna cosa va a pasar. Vamos a tener que salir nosotros con las cámaras como esa vez de las picadas, señor Jimmy. No, salen de nuestro barrio. Sí. De nuestro barrio salen para la ruta. No sé, se juntan todo ahí y salen. Pero es impresionante. Y sobre las rutas en las picadas. En la ruta. Con el peligro que esto conlleva. Sí, acostados en las motos. Increíble. Impresionante. Increíble. Bueno, roguemos que no pase nada grave. Sí, es lo que nosotros decimos lo mismo. Porque, bueno, a veces es la inconsciencia de los chicos, de la juventud, que dicen, no me va a pasar nada, yo soy inmortal y, viste, la cuestión es otra. Y después los padres son unos que lloran. Exactamente. Bueno, volvamos al tema ahí, infraestructura del barrio. Ahí vemos, hoy llovió. Vemos imagen, no es de hoy esta imagen, pero puede haber estado así o peor, ¿no? Sí, no, está peor. Está peor. Hay calles que están con bastante agua y otras así. Nosotros ya pedimos un mejorado para que venga la motoniveladora. Ahora es, porque viene la máquina y te saca la tierra y después queda todo esto así. Ahora saca la tierra. Y se la llevan. Se la llevan. Se la llevan, no sé a dónde, pero bueno, en vez de arreglar las otras cosas. Y cada vez está más abajo el... Cada vez está más abajo. La calle. Si tengo calles que los vecinos tienen que hacer las entradas para las casas porque les quedan abajo la calle y las casas arriba. Claro, claro. Y lo que necesitamos nosotros es que los arreglen como se debe, como antes se arreglaban. Después tengo el problema de las luces. A la noche no se ve casi nada. Necesitamos bastante iluminación en el barrio. Porque hay otros barrios que a nosotros nos dijeron que no nos pueden poner la LED porque nosotros no tenemos cordón coneta. Está bien. Pero hay otros barrios que no tienen cordón coneta y tienen otras luces. Pero bueno, quizás no LED, pero una iluminación. No tenemos que nos mejoren. Claro. Si nos tienen esas luces que tenemos, que nos pongan un poco más cerca una a otra. Entonces ilumina más la calle. Pero tenemos calles que no tienen nada de luz. Pero están quemados los focos, la gente hace denuncia, hacemos denuncia y no nos han ido a arreglar las luces. Todavía. Todavía no. Así que la cuestión está pendiente. También, ¿qué está pendiente con respecto a cloacas, con respecto a gas? No, gas no tenemos en el barrio. Cloacas está toda. Agua corriente también. También. Así que eso, por ese lado va bien. No, el gas todavía no, ni sé si va a llegar algún día al barrio. Pero bueno. No hay nada, no les han propuesto nada del tema de consorcios y todo eso. Todavía no nos llamaron, no nos dijeron nada. Bueno, la cuarta planta está en la construcción. Sí, el intendente dijo que cuando esté terminada puede llegar que a nosotros tengamos suerte. Pero no sé, todavía no nos dijeron nada. Todavía nada. Nada. Bueno, vamos a ver si se acerca un poquito para ese lado también el gas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, eso sale bastante caro y, bueno, hay vecinos que a lo mejor algunos iba a querer y otros, viste. Pero lo importante es que pase por... Sí, que pase. Que pase por delante de la casa. Después cada uno, evidentemente... Sí, sí, eso sí. ...hará el esfuercito o no, o si puede, colocar el gas. Pero por lo menos esté la red, ¿no? Sí, sería bueno, sí, sí. Pero bueno, esto tiene que ver también con los presupuestos que maneje el municipio y la empresa. ¿Seguridad? Seguridad es lo que necesitamos. Tengo bastantes denuncias en el barrio de que hay inseguridad y, bueno, los patrulleros no andan. ¿No andan los patrulleros? No, no andan. ¿Ni los nuevos, ni los viejos? Nada, nada. Antes patrullaban, ahora ni patrullo. Ajá. Nada. ¿Ahí correspondería patrulla rural? No. No, no, no. Vienen los patrulleros comunes. Está bien. Y yo pedí una reunión con los de seguridad para plantearle todo esto de la inseguridad que tenemos en el barrio, que nosotros necesitaríamos que tuvieran los patrulleros, todo eso. Y, bueno, me dijeron que Rosa me iba a llamar para hacer una reunión en el barrio con la gente de la comisión para, bueno, para tratar todo esto de él. Bueno, todavía no nos llamó, así que, bueno. Secretario de Seguridad. Claro, estoy esperando el llamado de él. Bueno. Esperemos que pronto nos llame. Telefonito para Andrés, que por ahí nos está viendo. Acá la amiga regatriz. Sí, es lo que necesitaríamos eso. Bueno, una reunióncita porque ahí la cosa no anda muy bien. Sí, no, no anda muy bien. No anda muy bien y, bueno, necesitamos porque los vecinos están medio como que medio enojados, que dicen que no, no, como que no llaman. Que hubo robos. Sí, hubo robos. Hubo también que le apedrían las casas. Nosotros tenemos los alquileres de, ahora estamos alquilando el salón muy seguido, gracias a Dios. Para fiesta. Sí, y con eso vamos arreglando todo lo que sea la sociedad de fútbol. Ese es el salón. Ese es el salón. Ahora está todo pintado por fuera en verde. Bueno. Y, bueno, ahora aún pronto podemos pintar por dentro porque ya tenemos algo de pintura y vamos a comprar más. Estamos haciendo bastantes arreglos adentro. Y, bueno, hubo fiesta que le han venido y le han tirado cascotes arriba de los techos. Qué barato. Entonces, como que la gente se asusta de que, bueno, que los molesten, ¿viste? Claro. Si ellos pagan para pasar una fiesta tranquila, no es que para que le estén molestando en una fiesta. Y vecinos de por ahí cerca, de ahí del salón, también dicen que le han cascoteado las casas, le patean las puertas, bueno, todo ese. Qué cosa, ¿eh? Que esas cosas sigan pasando. Bueno, ahí, seguridad en el barrio San Antonio se necesita recolección. La recolección de basura pasa los martes, los jueves y los sábados. Lo que nosotros necesitaríamos es que pase el otro camión que va con la maquinita a levantar la basura. Que yo ya he hecho denuncia, porque hay bastante basura en distintas calles, y ha ido el camión. Porque yo llamo a los chicos de la municipalidad, más, principalmente siempre llamo a Leandro Salvucci, que él siempre me atiende muy amablemente, el chico. Y, bueno, me mandó la otra vez. Pero, bueno, lo que nosotros necesitaríamos es que pase, que sea una vez a la semana, el camión, porque la gente está podando, cortando el pasto, y se hace amontonamiento de basura. Y, bueno, y aparte hay gente que, bueno, tira otras cosas que no tiene que tirar, pero, bueno, las tiran. Y ahora con este calor y las moscas y todo, necesitaríamos eso, que pase. La maquinita con el camión que levanta todo y se lleva. Claro, hay un poco más de conciencia también en la gente que es la basura. Sí, 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 pero lo que pasa es que, bueno, tampoco uno puede estar peleando con los vecinos. Cada vecino sabe lo que tiene que hacer. Pero, bueno. Va, no sabe lo que tiene que hacer. Lo hacen mal, por lo menos. Bueno, pero, bueno, sabe que los martes, jueves y sábado pasa el camión y se lleva la basura. Vos la embolsá y se la lleva, porque... Exacto. El servicio está. El servicio está, porque vos fijate que en la sociedad de fomento, los días de alquiler, se saca las bolsas inmensas de basura y, mientras esté bien embolsado, se lleva todo. Bueno, Beatriz, ¿te quedó algo en el tintero que quieras decir que yo no te pregunté? No, mira, la sociedad de fomento estuvo con talleres hasta, terminaron ahora los talleres hasta el fin de noviembre. Lo que sí está, todavía está la ayuda escolar, porque, bueno, va a seguir un tiempo más, por algunos chicos que necesiten. Que eso viene gratis los chicos a enseñar. Y lo que está terminando ahora es la secundaria, que está, bueno, y que el próximo año siguen con el segundo año, porque este año está en primero, el segundo año está en segundo. Así que, bueno, esperemos que el año que viene traer otros talleres para la gente, porque eso es bueno para el barrio. Se viene el día del fomentista, así que... Ah, sí. Que la pases bien. Bueno, muchísimas gracias. Toda la gente de la sociedad de fomento del barrio San Antonio. El viernes creo que tenemos una nota con Osvaldo. Ah, buenísimo, Osvaldo, sí, él ha ido, sí. Histórico dirigente, obviamente. Un poco un homenaje también para Osvaldo en tantos años, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Gracias.